Sábado, cachetada, domingo, beso. A ver, a ver, fueron cinco besos, dos cachetadas. Primero los besos. Beso, beso, beso. No, 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 no. No puedo. No, no, no te puedes raja. No, no, claro que me rajo. Lo intenté, pero de verdad no puedo. Muy buen trabajo en equipo, Alexa. Recojan todo para que puedan salir. Por hoy es todo, jóvenes. Nos vemos. Hasta luego, Marta. Hasta luego, Marta. Hasta luego, Marta. Hasta luego. Oye, ¿qué te pasa? O que le hacía falta salsa de tomate a tu cara de pizza, ¿no? Ya no me molestes, Alexa. Desde que me salieron granos en la cara, siempre te burlas de mí. Pero yo no tengo la culpa de tener acné. Ni yo de que nos veas coger tu cara llena de grasa. Deja de decirle esas cosas a Betty. ¿Tú a dónde deberías de meterte? Es una regadera mugre de arqueta. Siempre es lo mismo contigo, Alexa. Burlándote de la apariencia de todos. Del acné de Betty. Que si Ramírez es un tinaco, cesaron cuatro ojos. Y tú una bruja. Mejor párate. No sé que algún día las burlas se vuelvan en tu contra. De mí nadie va a burlarse nunca. Porque... yo soy perfecta. Así que deja de hablarme como si me estuvieras aventando un hechizo, bruja. Vámonos, Israel. Vámonos. Pensé que ibas a decirle más cosas a la arqueta. Ay, no, me dio flojera. Tengo mejores cosas en que invertir mi tiempo como en la organización de mi fiesta de 15 años en la que voy a bailar contigo. Será un gusto ser tu chambelán. Además, eres muy bonita. Y tú eres el más guapo de la secu, así que será perfecto. Es mi mamá. Ya me está esperando afuera. Sí, no te preocupes. Bueno, nos vemos. ¿Qué pasó, Borja? ¿Qué pasó? Qué bonito están abriendo. Las voy a cuidar mucho, mis niñas. ¡El Euterio! ¡Qué bárbaro! ¿De verdad? ¡Qué hermoso! ¿Abrieron esas rosas? Muchas gracias, señora. ¿Y a ustedes, señorita Alexa, también le gustan? Mamá, apúrate. De mientras venimos de la secu te avisaron que mi vestido de 15 ya estaba en la casa. Quiero verlo. Disculpele, Euterio. Su mundo abre su fiesta, el pastel y ya sabe. Descuide, señora. Ahorita nos vemos. Con permiso. Pase. Y tú tienes que abrir igual, ¿eh? Que tus hermanas, mira. Luis, tú eres perfecto, ma. Ay, vas a querer recogido, algo así como yo. ¿Ya está lista la comida, señora? Gracias, señor amor. Pero mira nada más qué hermosa te ves, mi niña. Ya no soy una niña, señor amor. Ya voy a cumplir 15. Ay, pues para mí seguirá siendo la niña hermosa que estoy viendo crecer. Bueno, yo te voy a ayudar a quitarte el vestido para que bajemos a comer. Ponga la mesa, por favor. Claro que sí, señora. Con este vestido y con Israel bailando conmigo voy a tener la noche más feliz de todas. Estoy segura de que Israel se me va a declarar y me va a dar un beso de amor. Ay, qué hermosa. No me lo voy a echar a peradera. No olviden la tarea para la siguiente clase, jóvenes. Nos vemos. Bye. Hasta luego, maestra. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué es eso? ¿Qué hiciste? Te aseguro que ya no vamos. ¡Ayuda! ¡Vamos, maestra! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Maestra Jimena! ¡Maestra Jimena! ¿Qué hiciste? ¿Qué te pasa? ¿Qué es esto? Pero eso no justifica que la hayas atacado. Directora, ya se llevaron a Alexa al hospital y los papás de Andrómeda ya vienen para acá. Gracias. En cuanto lleguen tus papás voy a poner la denuncia de tu comportamiento a las autoridades. Hice justicia. No. Lo que hiciste es un delito y vas a tener que asumir las consecuencias de tus actos. Maestra, llévesela, por favor. ¿Cree que nuestra hija vaya a quedar bien, doctor Oropesa? Si autorizamos varias operaciones estéticas es para que Alexa se recupere completamente, doctor. El daño fue muy grave, señores. Les aseguro que hicimos todo lo médicamente posible. Un espejo. Pásame un espejo. ¡No! ¡No! ¡No, por favor! ¡No! Tranquilízate. ¡No, no, no! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Soy un monstruo! ¡No! ¡No! ¿Por qué? Tranquilame, tranquila. ¡Ya! Hija, no puedes seguir encerrada. Llevas días sin salir de tu cuarto ni para comerte a somas. No creo que a alguien le guste ver a alguien como yo. Hija, ¿no extrañas tu vida? Claro que sí, ma. Pero mi vida ya no es la misma. Tu vida es la misma. Solo es cosa que te decidas para que la retomes. No sé, mamón. Ni siquiera he visto a mis amigos. ¿Por qué te estás dejando hundir y no puedes seguir así? Sientes que todo ha cambiado, pero la gente que realmente te queremos lo seguimos haciendo. Ándale, hija. Tienes que animarte. ¿Te escribió alguien? No, fue un recordatorio de mi perfil de una reunión que va a haber en casa de Israel. Y ya había confirmado mi asistencia antes de que... de que me convirtiera en esto. Y obvio, no voy a ir. ¿Por qué no? Van a estar tus amigos y ahora es cuando más te hará bien tener cerca a los que te aprecian. Ándale, yo te ayudo a arreglarte. Anímate. No sé si sea buena idea. Lo tienes que intentar para que veas que la vida sigue. Ándale, bonita. Hola. Sí, me hizo un poco tarde, pero ya estoy aquí. Recibelo, bro. Sí. Alexa, pensábamos que ya no iba a venir nadie más, pero... pero pásale. Estábamos organizando una semana inglesa. Voy por la botella. ¿Quieres un refresco? Sí. Besos. Corrientes. Besos. Sábado. Cachetadas. Donito. Besos. A ver, a ver. Fueron cinco besos, dos cachetadas. Primero, los besos. Besos, besos, besos. No, no, no. No puedo. No, no, no te puedes rajar. No, no, claro que me rajo. Lo intenté, pero de verdad no puedo. Prefiero las siete cachetadas. Ya no llores, hija. Fue horrible, papá. Todos me miraban con lástima, pero lo que más me dolió fue el desprecio de Israel. No debí de hacerte casa. Hija, no te dejes abatir por muchachito que es evidente que no vale la pena y que no te apreciaba de verdad. Nadie va a apreciarme. Soy una bestia. Nunca voy a recibir un beso de amor. No pienso volver a salir de aquí. Me voy a encerrar en la casa para que no vuelvan a despreciarme. Yo te apoyo, hija. No, Gilberto. Alexa no puede vivir encerrada. Tiene que salir. Tiene que vivir. Tiene que estudiar. Alexa va a seguir estudiando aquí en la casa con maestros particulares. No voy a permitir que la sigan humillando. Y es mi última palabra. Gracias, papá. Buenos días, señorita Alexa. ¿Qué haces aquí? Sabes que no me gusta que cualquiera entre y me vea. Vine a dejarle esta rosa, señorita Alexa. Como no se asoma ni al jardín, su mamá me dio permiso de traerle una rosa recién cortada para que se alegre. ¿Eh? Pues ya la dejaste, ya salte. Eso es lo que me va a alegrar que me deje sola. Con permiso. ¿Qué haces aquí? Salte o empiezo a gritar para que no te robes nada. A ver, yo no soy ningún ratero. Soy el nieto de Leuterio. Vine a hacer el cambio de la rosa, pues soy el nuevo jardinero. No me interesan tus explicaciones. Vete de mi cuarto. Sí, ya me voy. Y ahora caigo porque las rosas se marchitan tan rápido. Tú las pudres con tu amargura. Las chupas porque eres una amargada. ¡Y tú eres un naco pelado y mugroso! Me da gusto saber que ya estás comiendo mejor, Alexa. Retírate que me voy a dormir. Ya deberías de animarte y por lo menos ir a cenar con tus papás. Ellos y yo te extrañamos mucho en la mesa, como cuando eras niña. ¿Qué no entiendes que ya no soy esa niña? No soy un monstruo. No. Ya vete. Ay, qué bueno que ya estás despierta, hija. Hoy hace un día precioso. Y ya ordené que dispongan el desayuno en el jardín. Anímate para que lo veas. Deja de tratarme con lástima, mamá. Para mí ya nada es precioso. Así que parenle con sus ideas tontas, como la de que Leuterio venga a dejarme rosas. Que lejos de animarme me deprimen más. Mira. Ay, qué raro. No puede ser la misma rosa que Leuterio te trajo ayer. Estaba recién cortada. No se pudo haber marchitado tan rápido. Así es la vida, mamá. Se te echa a perder en un segundo. Y espero que te convenzas de que ni trayéndome todos los jardines de México las cosas van a cambiar. ¡Eleuterio! Dígame, señora. No me lo vas a creer, pero la rosa que le dejaste a Alexa ayer en su recámara ya se marchitó. Qué raro. Yo le juro que estaba recién cortada del jardín, como la que ahorita mismo voy a cortar frente a usted para llevársela a la señorita Alexa. No creo que sea buena idea. A mi hija no le cayó nada en gracia ver la rosa marchita. Descuide. Lo primerito que voy a hacer todos los días cuando llegue será ir al cuarto de la señorita Alexa a cambiarle la rosa. Va a ser una molestia. De verdad, ya no se angustia. No, no, faltaba menos. Ninguna molestia. Lo que sea necesario para que su hija vea una rosa todos los días al abrir los ojos. Ay, de corazón, gracias. Gracias, gracias. De verdad. Te quiero. ¿Quién no te dijo mi mamá que tus rosas no sirven para nada? Sí, sí me contó señorita Alexa, pero no me explico por qué la rosa se marchitó de un día para otro. ¿Me permite? Gracias. Por eso voy a venir de volada todas las mañanas a cambiársela. Lo que deberíamos de cambiar es a ti, porque está claro que no tienes manos de buen jardinero. Pudres todas las rosas que cortas. Así que ya la dejaste, ¿no? Vete. Sí, señorita. Alexa no debió de hacer majadera contigo, leuterio, y decirte esas cosas tan feas. Deje de preocuparse por mí, señora. Yo nunca se lo voy a tomar a mal a la señorita Alexa. Ella ha sufrido mucho. Es que ya no sé qué hacer con esta niña para mejorar su carácter. Esforzarse por seguir siendo comprensiva con ella, señora, como lo hacemos el Euterio y yo hoy, y todos los que trabajamos para ustedes y que los apreciamos tanto. Y no saben cuánto se los agradezco. Han sido de gran apoyo para mí. No hay que rendirnos, señora. Nunca. El Euterio tiene razón, porque no sabemos si con el siguiente esfuerzo vamos a alcanzar nuestra meta, que es la felicidad de Alexa. ¿Qué sigues tú siendo, Euterio? ¿Qué vamos a hacer? Con agua. Son achaques de la edad, señora. Nada de cuidado. Abuelito, qué bueno que ya llegaste. Abuelito, ¿qué tiene? Rápido, mamá. Me siento. No puedo retirar. Mamá, vete a conseguir un taxi mientras yo lo ayudo para llevarlo con el doctor de la farmacia. Yo voy con ustedes. Tranquilo, güey, tranquilo. Ven. Ya ahorita lo llegamos. Nos preocupamos mucho cuando nos hablaste para avisarnos que tu abuelo se puso mal. Gracias, don Gilberto. Él ya está mucho mejor, pero el doctor nos dijo que ya no podía seguir trabajando. Ay, no me digas. Es una lástima. Apreciamos muchísimo el Euterio, pero primero es su salud. Ah, pues también por eso estoy aquí, señora, para sustituirlo como jardinero. Mi abuelo trabajaba pues porque nos hacía falta el dinero y si yo me quedé en su lugar, ya no nos faltaría esa ayuda. Pero les prometo que no van a tener ninguna queja de mí. Mi abuelo me enseñó todo lo que él sabe. Por nosotros no hay problema, refugio. Si así podemos ayudar, puedes empezar hoy mismo. Muchísimas gracias, de verdad. Ahorita mismo me voy a echarme al jardín. Pero primero tienes que hacer algo que tu abuelo hacía todos los días en cuanto llegaba a la casa. No, pues sí está raro lo que dice la señora. Las rosas se marchitan de un día para otro. ¿Qué haces aquí? Salte o empiezo a gritar para que no te robes nada. A ver, yo no soy ningún ratero. Soy el nieto de Leuterio. Vine a hacer el cambio de la rosa, pues soy el nuevo jardinero. No me interesan tus explicaciones. Vete de mi cuarto. Sí, ya me voy. Y ahora caigo porque las rosas se marchitan tan rápido. Tú las pudres con tu amargura. Las chupas porque eres una amargada. Y tú eres un naco pelado y mugroso. Para peladas tú que no sabes cómo comportarte con alguien que acabas de conocer. No, no, a ver, tú no estás aquí para conocer a nadie, sino para obedecer. Y más te vale que te vayas. Yo le digo mamá para que te eche a la calle. Lo que usted mande. Sí, de una vez los guardas. Por favor, vamos a picar esto. ¿Cómo que fue con la señorita Alexa? Pues, ¿cómo me habrá ido, señora? Si esa cebolla no le va a alcanzar para cocinar a la hígado de Alexa. Ay, sí tiene su carácter. Pero es que ha sufrido mucho. Supongo que se refiere a lo que le pasó en la cara, ¿no? Sí, refugio. Imagina el dolor por el que atraviesa al mirarse todos los días y darse cuenta del costo que le cobraron por sus errores. Pues, si hay estar gacho. Pero lo que se me hace realmente feo es su trato. O sea, no tiene por qué ser tan majadera. Porque aún es bonita. ¿En verdad encontraste bonita a Alexa? Pues, sí, la verdad, sí. Incluso después de lo que le pasó sigue siendo muy bonita. Pero es su amargura la que no le ayuda. O sea, hasta las rosas se marchitan. En serio, mire. Entonces trata de ayudarla, por favor. No te enfades con ella. Y ayúdala a verse a sí misma como la ves tú. La señora Amor tiene razón. Nosotros seremos pobres, pero... les hemos enseñado que todos somos iguales. Lo sé, abuelo. Y yo no hago menos a Alexa por su cara ni por nada. Pero... lo que sí no aguanto es que sea tan pesada. Compadecete de ella, hijo. Y trata de que se lleven bien. Además, se lo debemos a sus papás. Que tan generosos han sido con tu abuelo. Y ahora contigo. Sí, ma. Me está bien. Voy a intentar que Alexa no me saque el tapón. O tú a ella. Porque a veces eres medio cabezón, ¿eh? Bueno, ya, ¿eh? Haz hablar. Y tú te vas a comer esas quesadillas. Por lo menos toca antes de entrar, ¿no? Digo, ni Leuterio se lo permitía porque era de confianza. Pero tú... sigues siendo un desconocido. Está bien. Voy a tocar. Refugio. Refugio. Te estoy esperando. ¿Qué esperas para tocar? ¡Ay! Bueno, ¿a ti qué te pasa? ¿Por qué te saliste de mi recámara? Porque a ti te molesta que entre y yo ya no estoy para andarte aguantando. Así que cuando quieras ver rosas frescas, a partir de ahora vas a tener que venir a verlas al jardín. ¡ rer parler de pocas para andar patreras見 final! ¡V опarelos! ¡V jetzt va! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.